y qué tal mi gente tu bienvenido a mi canal bienvenido un vídeo más bienvenidos a estas cosas que me están pidiendo el nikon 35 milímetros 1.8 vale la pena comprarlo en el 2019 jajaja quédate quédate en el vídeo el nikon ahí creo que sí se apunta el nikon 35 milímetros 1.8 es un objetivo que bueno ya tiene que nueve años en el mercado lo traigo aquí gracias a sombrero 7 que nos ha prestado y nos dice que hagamos más tutoriales o más cosas con nikon puesto que hay mayor usuarios aquí en ecuador de nikon así que déjenme en los comentarios si eso es verdad si ustedes quieren más tutoriales de nikon el objetivo pues como les digo tiene ya bastante tiempo en el mercado es un objetivo bastante bien bueno puedes hacer bokeh yo creo que este objetivo el 35 milímetros es el siguiente objetivo que tú debes de tener después del 18 55 o después del kit este es el es el que necesitas ya que podrás hacer retratos puedes hacer fotografía callejera puede hacer fotografía de producto puedes hacer casi todo así que este objetivo es polivalente y al ser 1.8 va a tener mucha profundidad y mucha profundidad es decir mucho fondo borroso y este objetivo tiene también automático es decir que para la 3200 para la serie 5000 este objetivo va muy bien porque el enfoque lo tiene en el lente ya que estas cámaras no tienen enfoque en en el motor el motor de enfoque no está en la cámara perdón lo que me ha costado en este objetivo es grabarme a mí mismo y que me mantenga el enfoque eso me ha costado mucho en este objetivo a pesar de que la 3200 tiene enfoque al rostro prioridad el rostro porque continuo etcétera etcétera pero me ha costado mucho en realidad hacerlo con este objetivo así que vamos a ver las fotos y un poco de vídeo y y y y y y y y y este es el vídeo grabado con el 35 milímetros 1.8 y la nikon de 3200 el audio es directamente de la cámara me estoy moviendo para que ver si es que me esté enfocando automáticamente por lo que veo creo que sí escuchan como como hace el motor del enfoque y eso es para que escuchen el motor del enfoque cómo hace el objetivo al momento de grabar obviamente esto es el audio directamente de la cámara si pongo el micrófono de la cámara sería así así y qué tal qué tal te pasaron te aparecieron las fotos en estos vídeos voy a tratar de hablar menos y ponerles más las imágenes gracias a sus comentarios pues que me han hecho llegar díganme ustedes a mí me ha gustado yo este objetivo si lo tenía cuando era de nikon es un objetivo como te digo muy bueno polivalente y es la siguiente opción sí o sí a tener después del objetivo de kit y tu mente boom va a explotar al momento de tenerlo en cualquier marca ya sea canon sony nikon olympus el 35 milímetros es tu siguiente objetivo después de de lente de kit así que este objetivo es muy bueno ya sea que ese enfoque manual o enfoque continuo y este ya tú lo has visto tanto en vídeo como lo ha visto en fotografía así que me despido déjame los comentarios si en realidad quieres más más contenido sobre nikon para poderlo preparar la verdad es que yo pues ya te digo yo soy puro sony y si quieres pues déjame en los comentarios a ver dónde conseguimos los lentes porque yo tengo esta 3200 que es una muy buena cámara si te vas a iniciar esta es la cámara que deberías tener porque es bastante barata y está liviana no chica pero pero bueno vamos que que la tienes así que ahí está por 200 bueno aquí en mi país está en 300 dólares no es este objetivo así que más barato que los de sony si son porque son está en 400 el sigma está en 280 pero bueno nos vemos pronto dale like suscríbete y comenta sobre todo comenta si quieres cosas de nikon nos vemos chao